Cuando quiera, póngale la música, atrévete a decir, soy el mejor. Porque yo soy el mejor. Acérquese, 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 todo mundo pa' la pista que casa no va a ser. Aguanta, 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 aguanta. A ver, a ver, a ver, ¿estás bien? Espérate, 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 no te muevas, viejo, no te muevas. Tranquilízate. No te muevas. El doctor, ¿dónde está el doctor? No te muevas. El doctor. No. Doctor. No, no lo muevas, no lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. No le cojas la rodilla, no le cojas la rodilla. Tranquilo, viejo, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que estaba vendada la rodilla? Bueno, en el ensayo parece que previo a esto hicieron unas nuevas pasadas y cayó y le pusieron una venda, ¿verdad? JC, ¿qué sientes, ñañito? Doctor, ¿qué hacemos? Ahorita los ojos los quitamos todos de cuadrados. Ahí estamos viendo, se resbaló. No, no puedo bailar. Déjame ver. No creo que, no, no puedo bailar porque me doblé, me doblé cuando, me resbalé con los zapatos. Me resbalé. Ay, no, 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 espérate. No. Tranquilo, tranquilo JC. Doctor, ¿de qué se trata la lesión que tenía, de qué se trata la lesión que tenía JC hace un momento durante los ensayos? Doctor, especifíquenos un poquito más de qué se trataba la lesión, por favor. Doctor, el momento que estaba ensayando se dobló la rodilla. Sí, me pidió la venda, se le vendó, pero veo que el momento que salió se resbaló, estaba súper mal. ¿Qué eso se le cayó? ¿Se le vino? ¿Cuál es? ¿Habías practicado aquí? ¿Habías practicado ahí JC? ¿Habías practicado ahí? No, 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 nunca tenemos momento para ensayar. No tuvimos eso. Sofía, apareció de la nada. JC, pero ¿por qué no avisas tú, oye? Está improvisando, Gaby. Está improvisando. JC, ¿puedes pararte? Por favor, sí. Vamos a ver en este momento la caída, ahí está, efectivamente se golpea. Hay tres impactos, si no me equivoco. Cuando aterriza, cuando al resbalar se vuelve a golpear y al caer en el piso. Se golpea tres veces en la rodilla dañada, realmente muy mal. Final, ya tenemos la camilla, por favor, chicos, con calma y con mucho cuidado. Esto es muy importante, por favor, dejen que el doctor maneje esto en el ensayo. JC también tuvo una pequeña lesión, al parecer una cargada ocasionó un malestar en su pierna y ahora nuevamente en la misma pierna sufre tres impactos, por favor, inmovilícenlo. Realmente, Diana se quedó con las ganas de bailar y JC sale del estudio, no hay nada preparado ahora. Bueno, déjenme ver un monitor un ratito para ver dónde se lo están llevando a JC. El doctor lo que le dijo ahorita es, JC, le tengo que revisar adentro, porque el programa tiene que continuar. Si él venía con una lesión, entiendo yo que, yo no sé, parece que no había practicado. Se cayó, dice que se cayó. Venga para acá, Nati. Diana. Era una sorpresa que se le iba a dar, él no lo practicó. Obviamente, como tiene zapato de suela, se resbaló, cayó y resbaló con el piso. Claro, ayudó también el hecho de que se haya movido el armatoste, en el cual, ahí estamos viendo nuevamente uno, dos. Son tres golpes, son tres golpes que sufre JC en la rodilla lesionada. Gaby, qué mala pata para JC y Palma, que es tan entregada al baile. Yo decía el otro día, su historia se parece a la de Happy Feet. Él tenía un trabajo exitoso, pero era tras un escritorio. Su esposa decide dejar todo para que su esposo cumpla el sueño de bailar. Y acá se lesiona, no puede ser. Acá, acá, él estaba diciendo que tenía preparado un show, que estaba espectacular, que había ensayado con Diana. Y mira lo que pasa. Lamentablemente, creo que ya no se va a poder presentar Diana, obviamente, porque no tiene par, no tiene bailarín. Pero tenemos, ahí está, esa es la venda que tenía. Ahí está. Sí.